Pasamos a Manta, donde dos hombres fueron asesinados en un terreno baldío en el puerto pesquero de Manta, en la provincia de Manaví. Los cadáveres tenían impactos de bala y estaban escondidos entre la maleza. La policía investiga este doble crimen. Un doble crimen se registró en Manta, provincia de Manaví. Los cadáveres de dos hombres asesinados a tiros fueron hallados entre la maleza de un terreno baldío. El hecho ocurrió en el sector El Palmar. Los cuerpos ya tenían rigidez cadavérica. Es decir, habrían sido quizás victimados en horas anteriores, tal vez en el día anterior. Y se trata de dos personas de sexo masculino. Según informó la policía, las víctimas fueron identificadas por sus familiares en la escena donde sellaron los cuerpos. Hasta el momento se ha podido ya identificar a los dos ciudadanos que responderían a los nombres de Sedeño Mendoza y Iván Linares. Él tendría 45 años de edad y asimismo el segundo fallecido sería Bravo Solórzano Roque Rafael, de 43 años de edad. En el lugar que es conocido como zona de venta y consumo de drogas, se coordinan acciones, adelantó la policía. Vamos a conversar con antinarcóticos para ejecutar o verificar operativos en el lugar. Para identificar las posibles líneas de expendio en el lugar. Ese sería nuestro trabajo. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.